¡Suéltela! Cuando yo me muera, no quiero que llene Hagan una fiesta con juguetes y sol Que se sirva vino y que traigan mariach Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me velen al pie donde encima Y en lugar de caja, pongan un petate Y en lugar de ver las botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mandaré una carta y te venga enseguida Para que me lleven como despedida Cuando yo me deje por la tierra encima Cuando yo me muera, que suelten palmas Para que en sus alas se vaya mi alma Que me den permiso en la iglesia del pueblo Para que repiquen por mí las campanas Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me lleven al pie donde encima Y en lugar de caja, pongan un petate Y en lugar de ver las botellas de vino Y en lugar de caja, pongan un petate 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 Y si no era lejos del amor que quiero, mándale una carta y te venga enseguida Para que me besen como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima